Uh, uh, ah, 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 ah Quisiera despertar un día Sin voces, sin gente Sin esa agitación en mi mente Por lo que vendrá Tan solo amanecer tranquilo, contento conmigo Sabiendo que Dios es mi amigo, en su eternidad no me dejará Caer donde a veces caídos, quedamos solos sin oídos Miramos y ya no nos vemos, porque ya no estamos acá Quisiera despertar un día, sin culpa, sin ira Mirando a mi hija que mira, su hija crecer Y en esa convivencia plena, del mar y la arena Los hijos de los de esta era, no quieran volver a caer Caer donde a veces caídos, quedamos solos sin oídos Miramos y ya no nos vemos, porque ya no estamos acá Yo ya no quiero más entrar en ese juego La esencia, los egos, no escuchan ni sus propios llantos Porque no hay piedad, no hay humanidad Y dicen que la culpa es de la sociedad Que de fula no es de fulana La culpa es esta semana, pero no es verdad Quisiera despertar un día, sin voces, sin gente Sin esa agitación en mi mente, por lo que vendrá Tan solo amanece tranquilo, contento, conmigo Sabiendo que Dios es mi amigo En su eternidad, no me dejará Caer donde a veces caídos Quedamos solos sin oídos Miramos y ya no nos vemos, porque ya no estamos acá Sin voces, sin gente, sin esa agitación en mi mente, por lo que vendrá Tan solo amanecer tranquilo, contento, conmigo Sabiendo que Dios es mi amigo Sabiendo que Dios es mi amigo, en su eternidad, no me dejará Caer donde a veces caídos Quedamos solos sin oídos Miramos y ya no nos vemos, porque ya no estamos acá Yo ya no quiero más entrar en ese juego La esencia, lo sabemos, no escuchan ni sus propios llantos Porque no hay piedad, no hay humanidad Y dicen que la culpa es de la sociedad Que es de fulano, es de fulana La culpa es esta semana De la palangana Mamá, yo ya no quiero más Quisiera despertar un día La culpa es de la sociedad Gracias por ver el video